hola que tal amigos como estamos estamos aquí en un gran poco de like como pueden ver y hoy les traigo un nuevo vídeo acerca de este avión que tengo tengo mi hidrador pero creo que estamos molestando mucho por este helicóptero el color vamos a hacer otra modificación a ver qué es lo que vamos a hacer al marquilio eso solamente se puede modificar cuando tienes lo que es tu aeronave pero a veces lo tienes que comprar y bueno aquí tengo mi mi hangar que también se compran y es la única manera en la que pueden hacer para que me dirigen todos estos aviones, bueno no todas, algún tipo de, vamos a ver, aquí solamente lo que deja hacer es lo que se las ha pintado, vamos a ver, el principal, le damos aquí un metálico, a ver cuál es el que se cambia, vea, cambia todo este, casi toda la parte del avión, la mayor parte, vamos a ver la parte del azul que no lo modifica, queda negro, vamos a poner un color este, este azul se ve bien, azul ultra, bueno ahí es de cuando se va, vamos a cambiar el color, aquí yo tengo el, creo que en, no recuerdo en qué color lo tengo, pero ahí se ve bien, está de lima me parece, y como color secundario, vamos a ver qué parte se modifica, vean, la parte de la frente, se me encuentra, parte de la frente, me da mal, vamos a poner como un payado, voy a poner una, como una nariz de payado, y ahora, vamos a dejar, o a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a cambiar otro color, vamos a dejar el muerto de lima, bueno ahí, o sea, realmente se puede hacer poca modificación, de la lima, que ahí quedaría todo completo, todavía no nos dejaron, poner, ponemos el azul, está bien, entonces, ahora, vamos a poner, para ajustar, volver, en la peruadora, no vio, marquiri, vamos más, y ahora, a volver, también hay que tener de lima, esolima, entonces, vean, esta todo la, la barquiri verificada del color que uno desee, Vamos a ver las torretas, ya nos podemos parar aquí, bajamos, para donde se puede hacer unos pequeños detalles, ya realmente bien, casi yo no se cuesta en cualquier rato, siempre nada más como para amigos o este, no se recuerdo si esta arma, esta lectura tiene buenas armas, vamos a ver, no, no se puede disparar, hay una que si se puede disparar, nada más cual de cual es, se utiliza mucho la gente criminal, hay que paramonestrar a los jugadores, pero nada más cual de cual es, no sé que esta era la que se podía disparar, pero vean que le gustó, se ve bastante bien, army, y vamos a parar las torretas que, esta dice, realmente si tienes otros dos jugadores más, no se puede jugar, para pasar bien con las torretas, tan potente eh, si vuelan los carros en segundos, pero ya es como, la bunda de color ultra, estoy solo en las partidas, no pueden subir el equipador, pero es lo que les quería decir, que básicamente nada más se puede hacer, comunicación de pintura, en un income, y no tiene armas incorporadas, hay unas que tienen armas incorporadas, como el, el buzzard, que es así, disparan, que no tienen los jugadores, pero ya tienen las, las torrentas, no se puede, parece como desarmado, y no se puede hacer otras comunicaciones, en la mayoría, los aviones del helicóptero son de pintura, pero si ustedes quieren saber algún, algún helicóptero que quieran este, conocer, quieren saber sus comunicaciones, eh, pueden dejarlo en los comentarios, y yo, trataré de comprarla y traerlo, ¿no?, porque realmente tengo varias del helicóptero, o sea, alguien puede ver si tengo varias, o cuáles de las puedo decir, este, las comunicaciones, tienen, es aquí, aquí pueden comprarla en esta parte, que realmente aquí tengo varias, o sea, tengo esta, 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 porque todas estas las tengo, todas, estas, igual que estas las tengo, ustedes tienen, a ver, la misma modificación, ya están en oferta, están en cero pesos, la pueden comprar, yo creo que aquí ya las tengo, no, no, yo he comprado ya, mira, ya la desbloqueo, entonces, vamos a ver ahí, el error, bueno, no la compré, me costó, ni modo, eh, todas estas igual las tengo, creo que estas, si no las tengo, eh, esta tampoco me parece, eh, es nada más, creo que los demás ya los tengo, las pude comprar, ya mucho tiempo, entonces, si ustedes quieren ver alguna comunicación, les las traigo, ah, dígame, ya, y otra parte, creo que aquí también hay, hay algunas aviones, en la de Comprada, por ejemplo, pero creo que no se pueden modificar, yo traje la, la Sparrow, que apenas salió en el nuevo DLC de calle Perico, pero no, no me dejó, no, no me dejó, remeterla de la, no es perfecto, que lo tenía lleno, pero no, no apareció esa leyenda desde, ni de ahí, lleno, que no se podía modificar, eh, esta sí creo que sí no tengo varias, me parece, bueno, bueno, si lo tengo, es el, que es el líder, ¿no?, bueno, es el líder, no, 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 entonces, estas igual las tengo, así, bueno, pueden decir, este, de estas, si tienen, bueno, si alguna quieren ver las comunicaciones, sin problema, también las puedo traer, este, ah, no, esta líder, es el que tengo ahí, dentro, ah, es el Sabash, es el que sí se puede disparar, y, sin otro jugador, porque mismo las pueden disparar, y, este vuelo lo tengo, parece, entonces, todo, yo sí, porque tengo el Valkyria, el Sabash, entonces, todos, todos los tengo, pueden decir, si quiero, a ver si el Carbobol lo quiero comprar, y quiero ver sus comunicaciones, entonces las puedo yo traer, y decir si tienen o no quieren comunicaciones, es lo que se puede, y realmente, ah, es la pena, porque yo, pues sí, no, no las tengo, las aviones, las compré, hace ya mucho tiempo, cuando estaba en, en PlayStation 3, y bueno, las tuve comprar, ahorita ya ando en cero, si se dan cuenta, ya tengo nada más de un millón, estas igual las tengo, y, a partir de estas también, lo que es esta, no sé, pero al parecer, al parecer, al parecer, al parecer, lo único que tengo es esta, hasta aquí, ya esta, ah, no creo que esta también la tengo, igual, y ya lo demás ya no, lo mismo que ya salió, casi ya no las tengo, pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios que es lo que, que la música quieren ver, si tienen algunas dudas, este, yo les traigo todo, con todo gusto, si tienes que ver, si tienes que ver, si te les traigo todo, si te la tuve, si te hablo, si te hablo, si te hablo, si te hablo, si te hablo.